Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo la receta como yo preparo flor de maguey a mi estilo. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar. Flor de maguey, la mitad de una cebolla, ya lo corté en rodajas. Cuatro ajitos, también ya lo piqué. Cuatro chiles jalapeño, yo le quité las semillas, lo corté en tiritas. Aceite, huevos. Aquí tengo mi olla con agua hirviendo. Ahí voy a vaciar la florecita de maguey. Ahí lo voy a poner por una hora para que se cosa muy bien. Solamente le voy a poner sal. Le voy a poner sal. Voy a poner los diez huevos en este platón. Sal al gusto. Lo voy a batir muy bien. Aquí ya pasó una hora. Ya se cocieron muy bien las florecitas de maguey. Ahora lo que voy a hacer es voy a tirar todo el agua. Los voy a escurrir. Aquí ya tengo un sartén. Le voy a poner aceite. Voy a poner rodajas de cebolla. Los ajitos que piqué. Aquí mismo voy a poner los chiles. Lo voy a dejar por cinco minutos. Pasaron los cinco minutos. Ahora voy a agregar la flor de maguey. Ahí lo voy a freír por cinco minutos más. Aquí ya pasaron los diez minutos. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer un espacio en medio, así. Le voy a poner una cucharada de asiento. Este es asiento. Es chicharrón. Es lo que queda hasta abajo cuando uno hace chicharrón. Le voy a poner solamente una cucharadita. Aquí está el huevo que yo batí. Lo voy a vaciar. Lo voy a revolver muy bien. Huele muy rico. Muy saludable. Lo tengo que mover porque si no, luego se pega. Aquí ya pasaron los diez minutos. Ya está muy cocidito. Muy rico. Así es como yo preparo flor de maguey a mi estilo. Está riquísimo. Les recomiendo que lo hagan con cilantro. Muy rico.